Costa Rica vuelve a ser el país de todos, un país con propósito, que la próxima generación crezca en un país mejor. Muy buenas noches, los saluda Rodrigo Chávez desde la hermosísima provincia de Guanacaste. Tengo el honor de que me acompañe don Martín Contreras, que es uno de los principales líderes de una comunidad que es súper numerosa y que la verdad es que la gente del Valle Central casi no conoce. Que son los pescadores de nuestro país. Nadie sabe cuántos son, pero don Martín dicen que son más de 12 mil. Aproximadamente, don Rodrigo. Y como don Martín y yo venimos trabajando desde hace tiempo, cuando yo estuve aquí en julio, la vez pasada me invitó a venir aquí a Playa de Coco a conversar con las asociaciones de molusqueros, con las asociaciones de pescadores artesanales, incluso con los palangreros turísticos, etc. Y llegamos a siete acuerdos, ocho acuerdos muy importantes, pero yo no se los quiero explicar. Yo quiero que lo oigan, para decirlo literalmente, de la boca del pez, porque él es un representante de los pescadores, de quien sabe. Entonces, don Martín, cuéntenos qué fue lo que logramos juntos, porque lo hicimos juntos. Y voy a terminar yo casi aquí de hablar. Este señor fue testigo de cuando los pescadores votaron los portones de la Casa Presidencial en Zapote. Y yo creo que la relación ha cambiado. Muchas gracias, don Martín. Bienvenido. Un gusto, señor presidente, don Rodrigo. De verdad que... Vamos caminando aquí en el tico. La verdad es que la avenida suya en julio marca un antes y un después para el sector pesca. No solamente para Guanacaste, sino para el país. La disposición, el carisma que usted tiene, de verdad que nos da aliento. El compromiso que usted adquirió se ve reflejado con hechos concretos el día de hoy. Hoy usted ha llegado a nuestra provincia, se ha reunido con el sector pesquero, artesanal, morusquero, turístico, y palangreros también. Entre las cosas importantísimas, que no es un hecho menor, sino que es demasiado trascendente para nuestra provincia, es fortalecer la Capitanía de Puerto. Porque la Capitanía de Puerto viene siendo como el rite de los pescadores. Sin inspección de la Capitanía de Puerto, nuestras embarcaciones no pueden navegar. Y si no tienen la autorización para navegar, no pueden tener y renovar sus licencias. Hoy tenemos el agrado de recibir esa noticia, ¿verdad? De cuatro funcionarios que nos van a permitir tener esa fluidez, no solo para el pescador artesanal, sino para el palangrero, para el turístico, para el que trabaja en Catamarán, para todas las actividades que tienen que ver con el mar. ¿Cuántos funcionarios se veían en la Capitanía de Puerto antes? Un inspector. Un inspector. ¿Y cuántos años esperaron? Toda la vida. Desde que tenemos Capitanía de Puerto, aproximadamente 25, 30 años. ¿Cómo puede ser eso? Esperando que hubiera un ritebe aquí. ¿A dónde tenían que ir antes? No, teníamos solamente un capitán de Puerto, en Calle del Coco, que tenía que atender los 200 kilómetros de costa. Y a todas las flotas y a todas las actividades que tienen que ver con el mar. Bueno. Pero también una noticia que nos llevó en el pasado a ir a San José, a tocar la puerta de Casa Presidencial, la cual se nos negó en algún momento, y reaccionamos como reaccionamos. Era ver la posibilidad de que nuestros pescadores, desde el 2010, que no tenían posibilidad de una licencia, nos referimos a los pescadores artesanales, ahora en enero puedan tener la oportunidad, no solamente de estar a derecho, sino de fortalecer el instituto que tanto lo necesita para tener esa credibilidad que se necesita en este país. El instituto es en Copesca. En Copesca. Sí, señor. Ese es un logro trascendental, no solo para la provincia de Guanacaste, sino también, don Rodrigo, para el resto de las provincias costeras, como es Punta Arena, como es Limón también. Sí, es importante. Hay un hecho que es de mucho valor, que es darle rostro hoy a nuestros molusqueros, gente del Golfo de Nicoya, ¿verdad? Gente que toda la vida estuvo invisible para el gobierno de la República. Hoy, usted, junto a su equipo de trabajo, hace posible visibilizarlos, ¿verdad? Ponerlo en la palestra, esos compañeros del Golfo de Nicoya. Legalizarlos, en realidad. Legalizarlos. Y protegiendo el recurso, es que eso es lo más interesante, porque cuando la gente esconde las cosas, no se regula, se puede sobreextraer el recurso, hay temas de salud pública, etcétera, y ahora van a andar con su carnetcito, pero el carnet no significa nada más que son parte de la sociedad productiva de Costa Rica, y no costó tanto. Digo yo, a nosotros, pero usted dice que nunca han tenido una licencia. No teníamos esa posibilidad. De verdad que la avenida suya, como dije al principio, en julio ha marcado un antes y un después, ¿verdad? Una lucha constante, uno de los temas importantísimos, el esfuerzo que se está haciendo para ejercer control sobre el Golfo de Nicoya. Sí. ¿Verdad? Porque en el Golfo de Nicoya tenemos el 90% de nuestros pescadores artesanales están ahí. Entonces necesitamos tener una pesquería regulada, como tiene que ser, y sé por qué he estado en reuniones, y hoy se nos dijo, hay una inversión importante para fortalecer a Guardacosta, ¿verdad? A través del crédito del Banco Mundial. 1.200 millones más o menos de colones. Que nos va a permitir tener radares, ¿verdad? Embarcaciones. Y de esta forma poder ir erradicando muchísimo la pesca ilegal. ¿Verdad? Y las licencias de investigación o permisos de investigación van a ayudar a formalizar a aquellos que hoy no están formales y va a permitir al Estado costarricense ejercer presión para que se haga pesca legal como tiene que ser. Pero hay una cosa que a mí me tortura muchísimo, Martín, y todos los costarricenses. Aquí amamos la naturaleza, la sostenibilidad, el medio ambiente. Pero hay un grupo de gente que nos quiere vender lo que yo llamo la falsa dicotomía, que es una falsa dicotomía, que no se pueden explotar los recursos naturales, incluyendo el mar, la pesca, y al mismo tiempo hacerlo de una manera sostenible. Eso es falso. Se pueden hacer las dos cosas, pero se ocupa información. Yo le, en términos técnicos, ¿cuál es la tasa de extracción óptima de la biomasa del Golfo Nicoya? Hasta la pregunta suena difícil, ¿verdad? Es cuánto pescado se puede sacar de cada especie. Cuánta de curvina o curvina, como decía mi abuelita, cuánto pargo, cuántas las especies que hay. Para eso hay que hacer estudios. Y no sabíamos. No sabemos. Ahora sí vamos a saber, ¿verdad, Martín? Eso es importante, porque como dije al principio, vamos a formalizar a esas personas que están en informalidad, pero vamos a darle robustez al Instituto de Pesca, ¿verdad? A través de la información que se va a colectar en el tiempo, que va a permitir tomar mejores decisiones, porque vamos a tener un inventario, por lo menos, más acertado de lo que tenemos y cuánto podemos tomar de ese inventario. Y a decirle a la gente, no mate el recurso del cual usted vive. Y vean qué interesante, Incopesca no tiene plata. Bueno, el gobierno no ha tenido plata por años, pero en el caso de Incopesca es un gran pecado, porque Costa Rica, y esto usted lo sabe desde que te sobra, don Martín, pero se lo estoy contando a nuestros compatriotas, Costa Rica tiene 9300 toneladas métricas de una cosa que se llama capacidad de acarreo del atún tropical fuera de nuestras aguas territoriales. Eso es un montón de atún. Y no lo vendíamos. Y ahora estamos ya en el proceso de venderlo, la gente sabe, porque hemos firmado decretos, de vender esa capacidad de acarreo que está, como le dije, fuera de nuestro mar territorial, de las casi 550 mil kilómetros cuadrados de mar territorial. Y ahora lo vamos a vender. ¿Y qué vamos a hacer con esa plata? Invertirla en el sector pesquero, fortalecer Incopesca, para manejar nuestros recursos. Y que la gente que usted representa también viva mejor. Muchísimas gracias, señor presidente. De verdad que nosotros, hoy es un día importante en nuestras vidas. Mis compañeros, una pequeña muestra de cada comunidad, nos hicimos presentes a la actividad y de verdad que quedamos muy satisfechos con su gestión, con su compromiso. Es un hombre de palabra, es un hombre de verdad y eso nos ayuda y nos permite hacer mejor cada día. Y se nos salieron un par de lágrimas a muchos. Yo creo que, no sé si ustedes estarán o si mis colegas subieron esos videos, pero fue tan emocionante que a don Martín y a mí y a varias personas, era un grupo grande, se nos salieron las lágrimas porque fue un reencuentro de votar portones, abrir brazos, en lugar de votarlos, abrir los brazos, darnos un abrazo y decir, vamos juntos pa'lante. Que Dios me lo bendiga, don Martín. Un abrazo. Muchas gracias, señor. Un saludo a todos los pescadores y a todos los guanacastecos. Muchísimas gracias por habernos recibido tan cariñosamente. Gracias. Ida, la llave del progreso.